Me enciendes, me enamoras Y cuanto más te siento, te escapas de mi vida y me ignoras Me dices que me quieres, me voy contigo al cielo Después despierto sola, hablando con mi lecho El amor es una fiera, en el alma agazapada Mordiéndome la vida, pisando mis entrañas Mal de amor es mal amada Y encima enamorada Si esto es el amor, no quiero nada Mal de amor es mal besada Y encima ilusionada Si esto es la pasión Prefiero morir santa Me enciendes, me enamoras Creía tus mentiras Tú me dabas la vida Ahora me das sombra Me dices que me quieres Y es como un infierno Pensar que te he tenido Y ahora no te tengo Pero que dulce es la miel De esos labios que amas Cuando piensas que el querer Es todo paz y calma Mal de amor es mal amada Y encima enamorada Y encima enamorada Si esto es el amor No quiero nada Mal de amor es mal besada Y encima ilusionada Y encima ilusionada Si esto es la pasión Prefiero morir santa Es como una enfermedad Que se aloja Que se aloja aquí en el alma Es como una noche loca Que acaba con desacabar Que se aloja aquí en el alma Que acaba con desacabar De amor es mal amada Y encima enamorada Y encima enamorada Y encima enamorada Si esto es la pasión Prefiero Morir Santa Santa Oh ¡Suscríbete al canal!